Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un nuevo juego que acabo de ver y la verdad, pues no sé, me ha dado como curiosidad Y he entrado y lo primero que veo es que, vamos, tenemos una velocidad impresionante Se llama Happy Runners, así que somos como unos, eh, corredores ¡Ay, Dios mío! Que, pues vamos en plan, todos rápidos, ¿vale? Y tenemos que pillar del truquillo esto porque siento que voy a caer en cualquier momento No me está ajustando la sensación esta de caerme constantemente No tengo la distancia, los saltos, la velocidad, no tengo nada ¿Qué ha pasado? No tengo nada calculado ni estoy acostumbrada Y es que no sé si puedo hacerlo sin parar A ver, voy a intentar no parar de correr en ningún momento Es que, no, 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 ahí he parado pero sin querer, o sea, no quería y se me ha despulsado solo El dedo es como que se ha levantado No, ¿ves? Tenemos que parar en algún punto Vale, ostras, esto es muy estresante para mí, te lo prometo O sea, la velocidad no me gusta, ¿vale? Me gusta ir tranquilita calculando las cosas y problema ninguno Es que si dejo de pulsar dos segundos Ya para eso Ay, Dios mío, o sea, normal que pare, pero quiero decir muy abruptamente Vale A ver, que antes lo hemos calculado más o menos bien un ratito Y esto de Happy Runners yo creo que tenga poco O sea, ¿quién es feliz con esto? ¿Por qué yo no? ¡Ay, no! Con lo bien que iba Porque mundo cruel Lo que me gusta es que está la barrita arriba y más o menos podemos ir viendo Por... por dónde vamos O sea, acabo de guiñar un ojo, ¿vale? Pero no ha sido ninguno de vosotros No creáis yo que estoy aquí ligando ni nada ¿Y qué pensaba? Que iba a morir entonces he hecho como así, ¿vale? Pero yo qué sé ¡Ay, por fin he pasado! No me lo creo ¡Qué barbaridad! Aquí tenemos... Sí, tenemos que correr Digo, a lo mejor con la velocidad ¿Qué vamos? Ay, bueno, pero ahí checkpoint Lo que me imaginaba Digo, con la velocidad ¿Qué vamos? A lo mejor no hace falta siquiera correr ni nada O sea, saltar, quiero decir Porque no debería de caerme por ese huequito Pero se ve que sí ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Dónde voy a caer? No lo tengo claro No me gusta este juego No me está gustando Pero para nada Oye, ¿tendremos salto doble? No, ¿no? ¡Uy! Pero he saltado dos veces ahí ¡Pero qué pasó! No sé cómo he conseguido sobrevivir a esto Vale, a ver La última muerte se ve señalizada con... Con la lucecita esa que aparece por ahí O sea, que genial ¡Ay, no he llegado! Me he saltado demasiado atrás Han llegado cinco personas Tío, ¿de qué vais? Esto es muy difícil Oye, que soy muy mala también puede ser, ¿no? A ver, que es la primera vez que juego Tenedme un poco de paciencia, por favor Increíble Bueno, pues algo es algo Vale First, second, third Perfecto ¡Ey! Que me avanzan ¿Por qué yo no me estoy fijando en esto? No vale, ¿eh? Trampa, trampa Todos estos trampas Están aprovechando que yo estaba mirando las cosas esas Porque soy nueva Y estaba fijándome si había algo interesante que deberíamos de saber o algo Pero mira por dónde va la gente ¡Ya! ¿Tú te crees? ¡Uy! Pero... Vale, este es el de antes Este lo tenemos controlado Gente, más o menos, ¿eh? Tampoco te creas tú que... Es una cosa del otro mundo ¿Vale? Es que claro, cuando está en el aire Es como que avanza Pero menos Pero... A la vez Te quedas demasiado atrás No sé, no me gusta En definitiva No me gusta ¿Tú por qué vas más rápido que yo? Si tenemos que ir a la misma velocidad ¿Había un hacker? ¿Había un hacker? ¿O tendrá a lo mejor Algo comprado del juego Que planea? No sé Porque ha hecho cosas muy raras Ay, que me lo estoy pasando Que me lo estoy pasando Yo estoy flipando ahora mismo Uy, que susto Vale, vale, vale Tú no te cerrarás Ni te moverás Ni nada, ¿no? Ya lo que me faltaba Entonces en este juego Vale Oye, lo estamos calculando Super bien ¡Voy por la mitad! ¡No! ¡Me comió la pared! ¿Cómo se hace eso? No, ya está Ya empiezo a morir De tonta nada más Oye, pero si hay alguien Que vaya adelante Pero que me estás contando Se ha ido ¿Qué ha pasado? No lo sé ¿Se ha muerto? ¿Ha vuelto para atrás? La verdad que no tengo ni idea De lo que ha ocurrido Pero está ahí adelante Tío, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Que me comió la pared esa Ahí Vale, vale, vale Da igual La pared daba igual Lo que pasa es que antes He dejado de avanzarme Cachis en la mar Que no he saltado bien ¿Pero por qué? Que estamos avanzando Tío, yo no me quiero ir hoy de aquí Sin ganar una partida de esta Y a ver En esta tengo fe Ya voy bastante avanzada Y cada nivel nuevo Es un checkpoint Que te marca, ¿no? Entonces todavía puedo Puede ser que todavía lo consiga Ay Pero no Me he vuelto a Comer una pared No es justo Tío, porque cada vez que salgo Después de haberme muerto Pasa esto No lo entiendo No salto bien o algo Vale, a ver Por dos Ya tenemos menos tiempo Si al final no llego Y voy por la mitad ya Hemos pasado la primera mitad A ver Como si nada Tampoco Ha habido sufrimiento Pero Pero la hemos pasado ¿No? Ay Uf Ay Que pensaba que no Vale, vale ¿Y ahora qué es esto? Ay, Dios mío Tú estás viendo esto, ¿no? Tú estás viendo esto Yo estoy viendo esto Déjame pasar No No, 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 no Pero tú te estás moviendo ¿Qué? Ay, que se estaba moviendo Yo no lo sabía Lo hemos pasado No me lo creo Ay, Dios mío Lo gano, eh Esto yo lo gano Como que me llamo Cristal O debería decir Como que no me llamo Cristal A ver En parte me llamo Cristal Casi todo el mundo me llama Cristal Ya hay más gente en esta vida Que me llama Cristal Que de otra forma O sea que Yo creo que sí Me llamo Cristal Voy al registro A cambiarme el nombre Para que mi nombre oficial Sea Cristal ¿Qué os parece? A mí me parece una idea fantástica Te lo prometo Vale ¿Hemos llegado? ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Soy la winner! Creo que soy la Segunda persona Que consigue traspasar Esto ¿Puede ser que haya quedado second? No lo sé Ojalá Porque mi número favorito Es el 2 Y aunque siempre la victoria Que era el número 1 Es como que más guay No es una mayor recompensa A tu esfuerzo Que dar segundo Tampoco lo veo yo tan mal A mí me parece un buen puesto Está a punto Lo has intentado Te ha faltado algo Ahí un poquito Pero lo has conseguido Has llegado al final Y en una buena posición Por lo menos Hay que ver siempre El lado bueno de las cosas O intentarlo al menos Yo no sé para qué sirven Los puntos estos Que me están dando Y hay como unas moneditas O algo Que yo quiero creer Que sean para comprarlo Cosas como doble salto Sobre todo Sabes la tienda esta Que tenemos aquí abajo Y hay trading también Que se podrá comprar Me tienen asco La verdad es que no sé Que se puede comprar Con Con algo para este juego Que vaya bien Aparte de eso ¿No? Un doble salto Un saltar más Un planear Yo que sé Como lo habíamos visto Antes aquella persona Oye Os estáis dando cuenta De lo que ahora Lo estoy recorriendo En plan súper bien ¿Verdad? Ya ya le he cogido El truco a este juego Y soy la más pro del mundo Mira Porque se me acaba el tiempo Que si no lo conseguía De nuevo Y sin morir Porque yo no sé Cuándo fue la última vez Que he muerto Bueno a ver Ya digo El tiempo me da igual Me he venido un poco arriba Y he hecho la cosa Un poco rara ¡Ay! ¡Qué segunda! ¡Ay! ¡Qué felicidad! A ver Quiero ver la tienda Arrastros Vale Vip Radio Me parece un poco tontería Alguna de las cosas ¡Ay! Mira Y estas cosas ¿Ves? Gravedad Fusión Speed Vale El ir más rápido El doble salto Exacto Lo que yo decía Al fin y al cabo Oye ¿Y esto? ¡Oh! ¡Dios mío! Y yo saltándolo Mira tú La velocidad Que te hace coger Esta cosa ¡Ay! ¡Qué rato! ¡Uy! Este me ha mandado Cuenca Que rastro más feo Tenía aquella persona ¿No? Era como que en plan Súper oscuro Tío, tío, tío Nos estamos viniendo muy arriba Con la velocidad Y al final Voy a acabar muy mal parada Igual que me ha pasado Este no me ha gustado antes Creo ¿Ves? Lo saltamos bien Lo saltamos bien Porque si no Porque si no Ahí ves Este era fácil Va Con este podemos Creo recordar Vaya A ver Sé que ya lo hemos hecho ¿No? Pero quiero decir A lo mejor No era tan fácil Como recuerdo Pero sí Sí Este era sencillito Uy Que me ha venido yo también Muy arriba No voy a intentar Llegar hasta el libro Porque no me fío Ay, qué bonitos Son los libros Mira este naranja Me encanta Ay, por favor Que me quedo atrás Ostras Esto está muy lejos Pero hemos conseguido llegar Un poco de milagro Te digo Pero hemos conseguido llegar Ay, es que ya me queda poco Yo creo que lo volvemos a conseguir Yo creo que ya me he hecho una experta En este juego No sé qué ha pasado ahí No tengo ni idea de lo que ha pasado Pero ha pasado Y ya está Y he sobrevivido Yo creo que ya me he hecho una experta En este juego Y que ya nos lo pasamos Todo como si nada Eso no sé si era Que había que pasar por ahí Para recibir algo Vete tú a saber Pero yo prefiero Ir por el caminito seguro Y llegar al final Al fin y al cabo Oye, te digo una cosa Ah, no Qué lástima Iba a decir A lo mejor quedo segunda En esta ocasión Pero no Porque hay una persona Que está por delante de mí A no ser que no Termine de traspasar He pasado primera ¿Soy la ganadora absoluta De este juego o qué? No lo sé Tendríamos que esperar Al final Para saberlo Supongo Pero si había una señora Que estaba antes que yo No Es que ni la había visto No tengo ni idea La verdad Estoy un poco confundida Ahora mismo Pero oye Que no me voy a quejar Ahí ¿Ves? Ese es peligroso A ver Lo puedes coger Pero Es peligroso Porque en esa curva Si estás mal posicionado Tan rápido Te acabas cayendo Al final Corre, 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 corre Que todavía podemos Pasarlo otra vez Quiero ser la doble ganadora Quiero ser una ganadora Invicta en este juego Ya me he venido arriba Ostras Antes no he saltado tanto Llegaba yo creo que hasta el verde Fíjate tú Uy Que me he caído Fíjate tú lo que te digo Pero vaya Que no ha hecho falta ¡Eh! Pero ¿y por qué aquí? Si he llegado ¿Qué me estás contando? ¿Qué clase de estafa es esto? ¿Alguien me la explica? Si estaba en los libros ¿Por qué me ha vuelto tan atrás? ¿No he pisado el checkpoint o algo por el estilo? Quiero yo llegar a creer que será eso ¿No? Ay ¿A dónde voy? Porque siempre tengo el problema De que empiezo al revés En todos lados Os habéis dado cuenta ¿No? Oye Pero yo creo que esta torre Era muy fácil Fijaos Cinco personas han pasado ya Bueno Creo que cuatro Porque el primero Es por dos directamente Entonces por dos Por tres Por cuatro Y por cinco Son cuatro personas Vale Aquí hasta el azul llegamos Yo creo que antes hubiese llegado al verde Ahora no Pero yo creo que antes sí ¡Ay! No calculo esto Pero no pasa nada Yo ya soy feliz Porque En la primera partida Era la primera vez que jugaba No tenía nada controlado Además ya creo que Llevaba empezada Un poquito He entrado Cuando ya estaba empezada Y pues Era un poco de calentamiento ¿No? De De a ver que hacíamos Tío Yo voy a ponerme aquí Porque este es el checkpoint Y si no lo piso Eh Me lleva para atrás Todo el rato Ahora aparecerían los libros De una vez por todas ¿Ves? Ahora sí Pero es que llevaba todo el rato Apareciendo atrás Cuando yo me lo pasaba Pero eso que La primera partida Ha sido de calentamiento Para probar el juego Con la segunda Y ha quedado segunda Y en la tercera Yo creo que he quedado primera Eh Si he quedado segunda De nuevo Pues bueno Tampoco pasa nada Pero yo creo ¡Sí! He conseguido llegar primero He ganado la partida Impresionante jugada Si es que Al final Todo es cosa de práctica Así que nada Ha estado bastante bien Es un juego curioso Para pasar el ratito Para hacer carreras Y demás Y nada Que sabéis Todas las cositas Están en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario ¡Adiós!